La función es profundamente transversal, creo que esto es lo más importante para decir, las funciones del Ministerio, son funciones que me da la ley para, por ejemplo, sentarme con el Ministro de Educación, o sea, uno de los artículos de la ley me pide que me siente con el Ministro de Educación para hablar de los contenidos educativos y dentro de las funciones, primero, la transversalidad con otros ministerios, que casi te diría que de lo que yo conozco es muy único también, porque los ministros tienen sus ministerios, pero no hay un ministro que sea como el rayo de la bici, que es radial a todos. Entonces, esto es lo que yo siento y lo que la ley me faculta para avanzar en misiones. Y paralelamente, por supuesto, seguir los pedidos de Nación con el plan de mitigación y adaptación, de cambio climático, o sea, el plan nacional, por supuesto que nosotros lo seguimos tal cual nos pide Secretaría de Cambio Climático de Nación, mi par sería. Pero la ley es profundamente transversal con un twist, y ese twist es que nosotros queremos ponerle valor a la biodiversidad. Primero, el 52% de la biodiversidad de la Argentina está en misiones. Pero ese dato es muy importante porque tal vez no tomamos conciencia que la biodiversidad tuya, la del fueguino, la del mendocino, la del porteño y la del jujeño, está en misiones. ¿Qué es la segunda provincia más pequeña en extensión? Después de Tucumán, la primera. ¿Qué quiere decir eso entre nosotros? Que no nos queda biodiversidad. Si la provincia más chica tiene el 52%, estamos jodidos. Bueno, entonces, eso por un lado. Entonces, de esas 3 millones de hectáreas que tenemos, un tercio son selva nativa. Y ahí vamos al servicio ecosistémico. ¿Qué servicio ecosistémico me da una selva nativa? Diversos. El más simple. Capturo el árbol, sale el caño de escape, sale dióxido del carbono de caño de escape, el árbol lo captura, lo procesa y lo transforma en oxígeno. Imaginate ese servicio ecosistémico. Somos productores de oxígeno. Primer servicio ecosistémico. Segundo. Fijamos y cuidamos el suelo. Porque al estar el árbol en pie y la selva, no desertificás. ¿Qué es desertificar? Es una palabra técnica muy rara para decir simplemente, en un lugar donde tengo árboles, siempre, en el fondo de mi casa, tengo 3 árboles en el jardín, o 3 matas, la saco y le pega el sol todo el día al suelo, lo va a secar y no lo va a cubrir. Bueno, entonces, ya vamos con la producción de oxígeno. Con la captura de carbón. Con el cuidado del suelo. Con el tema de la biodiversidad. Porque ese millón de hectáreas, ese bosque, a vos lo que hacen es que abajo vivan bichos. Que van desde el yaguareté hasta las bacterias, ¿no? O sea, es toda la cadena. Otro servicio ecosistémico. Entonces, ese oxígeno que yo libero al aire, puro, en ese pulmón que se llama misiones, ese millón de hectáreas, Catalina, lo cuidamos nosotros con nuestro dinero. Pero no nos ayuda absolutamente nadie a cuidar eso. Y para mí eso, primero es una injusticia, después es una vergüenza, y después es de modé. Es de modé que en un mundo que está el cambio climático como está, se subsidia una petrolera, se subsidia una minera, y no se subsidia al que cuida el yaguareté, o el que produce un oxígeno, ¿en qué país, en qué mundo estamos? Entonces, de eso se trata. La financiación internacional, vamos a ponerle un nombre y apellido, Naciones Unidas, hasta el día de hoy, se ha ocupado de países. Y te voy a dar dos ejemplos concretos. Uno vecino, y otro lejano. El lejano es Indonesia. Hace un mes, le dieron 108 millones de dólares, las Naciones Unidas, el Fondo Verde para el Clima, le dio 108 millones de dólares a Indonesia, por no tocar su selva. Indonesia es famoso por el desmonte que está haciendo por el aceite de palma. Después que Naciones Unidas, hace exactamente un mes, le dio un desembolso, o sea, le dio dinero no reembolsable de 108 millones, hubo 100 fundaciones que salieron a decirle a Naciones Unidas, miren, ustedes están dando dinero a un país que es talador serial. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. 2019, año pasado. Naciones Unidas le dio a Paraguay 62 millones de dólares no reembolsables por sus buenas prácticas ambientales. Que no me voy a poner acá a hablar de las buenas prácticas ambientales de Paraguay, si las tiene o no. Es un tema que no es nuestro. Pero lo que sí te puedo decir, es que nosotros también las tenemos y se nota en el mapa, cuando vos lo ves de Google Earth, qué lado está verde y qué lado está violeta por la soja. ¿Qué te quiero decir con esto? Para cerrar, que Naciones Unidas viene financiando a países. Y este tema, Catalina, es de abajo para arriba y no es de arriba para abajo. Yo sé que me voy a sentar con Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y le voy a decir esto mismo que te estoy diciendo a vos. Gracias. 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 Gracias.